...vieron a las calles y decidieron protestar. Vecinos de Copiapú están indignados y llegaron hasta las oficinas de Agua Chañar para reclamar por el mal servicio que ha entregado la empresa. Incluso llegaron donde las autoridades para hacer saber su molestia. Esto es una lucha ante una empresa que se ha reído de todos los copiapinos por largo tiempo. Yo creo que hoy en día ha llegado el momento en que la población ha dicho basta y realmente hoy en día los copiapinos no sabemos si estamos consumiendo un agua limpia de calidad, si se puede tomar. En Copiapú el agua potable sigue saliendo turbia, pese a que la empresa aseguró que la situación estaría normalizada el mediodía del miércoles, una emergencia que obligó incluso a suspender las clases. Las autoridades de la región reiteraron el llamado a no tomar el agua que sale de las llaves. Todavía los niveles de turbiedad en los distintos sectores de la ciudad de Copiapú se mantienen por sobre la norma. Por lo tanto, las medidas anunciadas, suspensión de clases, limpieza de las redes a la empresa, mecanismos alternativos de distribución de agua, se mantienen. El problema persiste, ya, existen valores a esta hora que superan lo establecido en la norma. Por lo tanto, vamos a seguir monitoreando durante el día y no vamos a levantar la restricción hasta que estemos completamente seguros que el problema está superado. No podemos levantar la restricción de consumo. Se me ha preguntado mucho por el consumo a nivel de restaurantes, de lugares públicos. Yo les he dicho a todos ellos que en realidad el consumo está permitido en la medida que tengan agua alternativa de suministro, sea propia o sea proporcionada, como se mencionó aquí, por quienes han provocado problemas, que es la misma sanitaria. La Superintendencia de Servicios Sanitarios solicitará revisar el contrato y poner fin a la concesión con la sanitaria Aguas Chañar por esta nueva negligencia que se suma a la ocurrida la semana pasada cuando un trabajador de la empresa vertió 8 litros de petróleo en las tuberías de Freirina. Son hechos que demuestran incumplimientos contractuales por parte de la empresa. Por lo tanto, todos esos elementos son causales de términos de concesión. Porque ahí no se está cumpliendo con la obligación que es prestar un servicio como el que se merecen los consumidores. Hemos recabado información suficiente como para iniciar el proceso de sanción. Eso es algo que debemos hacer y lo vamos a hacer, dado que hemos contratado que la empresa ha incumplido una vez más con su responsabilidad. El intendente también hizo un llamado a los copiapinos a realizar los reclamos que correspondan por estar dos días sin agua potable. Los consumidores tienen derecho a un servicio de calidad. Los consumidores tienen derecho a cuentas claras y cobros justos. Y hay canales para que ese derecho se pueda materializar, se pueda ejercer. Y ese canal está establecido en la ley del consumidor. Y hay un servicio público que está en condiciones de acoger los reclamos y de llevar adelante todas las acciones que permitan compensaciones justas a las personas cuando se vulneran sus derechos. Para este viernes se espera que la situación con el agua potable ya esté normalizada. Mientras los copiapinos tendrán que seguir esperando el aviso de las autoridades que levanten la prohibición de consumir el agua de las llaves.